Bien Dani Romera, hoy la jugada era peligrosa, apareció muy bien Fran Morante, de nuevo insistiendo Fran Vélez Ahí está Fran Vélez, vamos a ver lo que intenta, juega por dentro para Seba La presión de Fatau, Seba con Samuel, ahí de nuevo Seba, el balón se lo queda finalmente a Cristóbal Que intentaba el pase al espacio, pero ahí está Adolfo Martín, Adolfo Martín para Darwin Machis, que la aguanta Vamos a ver Machis que tú puedes, Seba Machis en largo, Seba Machis en largo, el golpeo Gol, 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 gol ¡Camos salió desde el banquillo machís! ¡Qué ganas tenía de marcar! ¡Lo que ha sido un golazo! ¡Puntito de velocidad! ¡Se vio muy bien! ¡Se fue muy bien! ¡El delantero del Granada B! ¡Y con qué clase! ¡Con qué categoría! ¡Y con qué delicadeza! ¡Puso justito al palo el que es el tercer tanto de...